Si quieres descargar cómics rápido, seguro y, definitivamente, los mejores de ellos, te aconsejo que vayas a la Play Store y descargues la aplicación de mi amigo CarlitoxBanana, Almighty Comics. Y no te preocupes, el catálogo que llegues a encontrar solamente será más y más grande. Así que ya lo sabes, crack, la aplicación única y exclusiva de CarlitoxBanana. Sé grande como AlejoZap, como él, y como Joe Merengues, tu padrino, el Batzi. Sé que te va a encantar. ¿Quién? Oh, despierta, Frankie. ¿Has soñado con casquillos y pandilleros perforados? Sabía que Tuxmaster solo llevaba consigo una acerbatana de bajo calibre. La bala se aplanaría en tu cráneo sin romperlo. Luego viajaría alrededor y por debajo de tu piel para salir del otro lado. Es, ¿cómo decirlo? Complicado, ¿sabes? Y un buen y llamativo orificio de salida se ve mal, pero básicamente es inofensivo. Robé totalmente la idea del viejo cómic de Denny O'Neill, o Dennis Kaumann. No recuerdo bien exactamente, pero eso confundió a estos tipos de qué lado estaba. Hizo que bajaran su guardia, por lo que pude derribarlos mucho más fácil. ¿Capisci? Así que rescatamos al niño de Banksy. Lo traje de regreso con su papá. Es muy malo que no hayamos podido salvar a Mariana, pero al menos hemos sido capaces de hacer esto. Todo un día de trabajo para los chicos buenos, ¿verdad? Wade, ese hombre es un psicópata. Tienes que matarlo. Deadpool. Este hombre es el lavador de dinero y prestamista más exitoso del mundo. El lugar en que estamos es su banco extranjero. Contiene la mitad de las principales organizaciones criminales y terroristas del mundo. Podemos dejarlos en bancarrota total. A todos de un golpe. Deadpool. Tu vida puede significar algo por primera vez. Si es que me dejas actuar. Wade. Te lo pido. Mátalo. Mientras él todavía está orientándose. Este bastardo enfermo. Ha almacenado todos los números de cuentas en la cabeza de su hijo. El niño es un pen to drive viviente. ¿Esa es la vida que quieres para él? Espera, alto. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera puedes darme media buena razón, Wilson. Puedo darte la mejor razón de todas. Mírate a ti mismo, Castle. Quiero decir, eres un asesino de masas con una calavera en el pecho. Tuviste algún tipo de mal día loco que te hizo así, ¿verdad? Justo como yo. Tuve uno que me hizo así. Puede ser muy tarde para el niño. Pero quiero evitar que tenga un mal día como nosotros. ¿No lo entiendes, verdad? Deja que tenga a su papá. No me importa lo que haya hecho. Hudson no merece ser convertido en nosotros, Frank. ¿Crees que te noquearía y te dejaría las balas en la pistola? ¿Qué tan tonto crees que soy? Ah, vamos. Pistola mala. Y pensar que iba a hacerte mi favorita. ¡Vacía! ¡Ay, no puede ser! ¡No! ¡Me llévala! ¿Otra vez? ¡Ay, dame algo bueno! Te equivocas completamente, Wilson. ¡Ah! Como siempre, ningún mal día me hizo así. ¡Ah! Siempre he sido así. ¡Este soy yo! ¡Este siempre he sido yo! ¡Ah! ¡Ah! Lo sabía incluso cuando estaba en la guerra. Nunca habría guerra para mí. Cuando regresé, traté de fingir. Traté de ser normal. Pero al final, el mal día no hizo nada en mí que ya tuviera dentro de mí. ¡Santa cachucha! ¡De verdad estás completamente en Looney Tune! ¡Ah! ¡No! Lo que sí sería una locura. Sería negar la verdad. Mi mal día me liberó. ¡Ah! 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 Por supuesto, hombres como tú que no tienen la voluntad, que no tienen el compás moral, que solo revolotean lo que quieren querer con la capacidad de concentración de una ardilla. Solo un contratiempo temporal. Siempre definirás a hombres como yo como locos, cuando lo que somos es disciplinados. ¿Uy? ¿Una moneda gigante de piedra de la isla de Yappi? Y lo triste. Sobre eso es que tú nunca absorberás la verdad. Incluso si la escribiera en una bala. Y la disparara a través de tu inmundo cerebro. ¿Pero qué mierda? ¡Ah! ¡Hola! ¡Enfermera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Ah! ¡Quédate ahí, Frank! ¡Yo bajaré por ti! ¡Ah! ¡Ah! Es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad para matarlos a ambos. Tu tío Wade, mi querido hijo, luz de mi vida, es un asesino a sangre fría. Él fue nuestro asesino a sangre fría una vez y esa es la única razón por la que dejamos que su bomba se acercara a nuestra puerta en primer lugar. Bebiera nuestras bebidas, disfrutara de sus patéticas fantasías de normalidad. ¡Eres un hijo de perra, Wilson! Espera, ¿qué dijiste? ¿Marta? ¿El nombre de tu madre es Marta? ¡El nombre de mi madre también es Marta! Vaya, hombre, tengo que recobrar mi aliento por un segundo. Esto es, quiero decir eso, cambia todo, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Estás fingiendo acaso? ¿O hablas en serio? ¿Y cómo siquiera lo sabes? Las personas cuyas madres tienen el mismo nombre no deberían pelear entre sí. No deberíamos tratar de matarnos entre nosotros, ¿entiendes? Tenemos un enlace de humano común a humano. Eso trasciende cualquier pequeño agravio temporal que podamos tener hoy. Mira, hacia allá, Hudson. Quiero que veas esto. La diferencia entre esos dos es así. C sobre 17 recompensas separadas sobre Deadpool. Las que hay por The Punisher en total superan las 7 cifras. Tenemos la ventaja, muchacho. Tenemos la ventaja, muchacho. Si no aprendes nada de mí, aprende esto. Siempre aprovecha cualquier ventaja que tenga todo el tiempo. Os aprovecharán de ti. No hay literalmente nada más en la vida. El nombre de madre era Luis. Oh, vaya. Bueno, vete a la mierda entonces, Frankie. Adiós, Wade. Espera un segundo, maldición. Ok, bueno, eso es todo, creo. ¿A qué te refieres? El tripo trató de matarnos. Nosotros lo matamos primero. Así que ahora no tenemos problemas entre nosotros, Frankenstein. ¿Qué hay sobre el chico? Mira, Hot. Lo sé. Tener a tu padre horriblemente masacrado enfrente de ti realmente tiene que dejar cicatrices. Pero piensa en todas las personas que crecieron en su mayoría sin un padre y que resultaron siendo geniales. Barack Obama, Harry Potter, Spider-Man, Ronald McDonald. ¡Spider-Man! Chico, ahora eso ya no importa. Todo el oro y los valores de aquí son inútiles. Sin los registros mostrando cuál pertenece a quién. Dame los códigos para acabar con esta organización y dejarlos sin un lugar en la tierra. ¿Y por qué haría eso? Ayudarte. Tú mataste a mi madre y a mi padre. Escucha. Alguien que sabe de familias perdidas. Sus muertes no tendrían ningún significado. A menos que hagas que tenga uno. No hagas que la muerte de tu madre sea en vano. Esa es tu elección. No la mía. 1 W5 H 7-XXX 731 Letra O Buen chico. Voy a darle un... Voy a darle un buen uso a ese código de autodestrucción. Justo después de cerrar mis ojos por un segundo. Genial. Sin embargo, no te vayas a morir. Los ingresos mensuales dependen de ti. Bueno, eso fue divertido, ¿verdad? ¿Pero qué aprendimos hoy? 1 Otras personas son fundamentalmente desconocidas. Incluso tus más cercanos y viejos amigos son capaces de traicionarte en cualquier momento porque tú solo sabes lo que ellos han elegido mostrarte. Al mundo. Y no solo a ti. 2 Es mejor tener un factor curativo y no tener un factor curativo en absoluto, ¿verdad? No tengo más que añadir. Solamente vean esta preciosura. ¿Con quién estás hablando, tío Wave? Ah, yo no lo sé. Realmente, ahora que lo mencionas, no lo sé. ¿Sabes? Después de todo esto, cuando crezca, creo que me voy a convertir en un supervillano. Ja, ja, ja. Tú, diablillo. Después de todo este trauma, por supuesto que lo harás. Oye, Hudson, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Dónde diablos estamos? ¿Dónde diablos estamos?